La canción suya A veces no sirve la vieja escuela Para decir algo, nunca se dice todo A veces no sirve ningún poema para Decir Dios, dice el amor No es tan bendiga, el corazón de todos Tradicionalmente se corrompe En la parte de los cielos y iguales De pensamiento Cuando los futuros son 600 La canción un bien del sol De la tierra, el corazón de todos Sombreme con imaginación Cantarte el canto de amor Sombreme con imaginación Cantarte el canto de gran Nuestra vida solidar Nuestra vida solidar Salir de ti es recordar Que puedo morir cuando quiera Basta un disparo La noche me disparará Cuando llorará En la parte de los cielos y iguales En la parte de los cielos y iguales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!